Música Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio del amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Y del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo el Señor Que por nosotros y por nuestra salvación se entrega a la muerte Esté con todos vosotros Alrededor de tu mesa es verdad que el gran maestro Palazón Compositor de este canto dijo venimos a recordar Pero a mí me gusta decir siempre con todo respeto Al gran Palazón esto no es un mero recuerdo Es una actualización Esta es la gran verdad de nuestra fe Cada vez que nos reunimos en torno a la mesa del Señor Que hace realidad aquí Aquel único sacrificio ocurrido hace ya casi dos mil años Y que vamos a celebrar estos días La muerte y la resurrección del Señor El sacrificio de la misa que siempre nos inculcaron de pequeños Bueno, lo llamamos el sacrificio eucarístico Es eso El amor de Dios que se desborda Entregándonos a su Hijo por nosotros Y por eso siempre que comenzamos Este sacrificio, esta entrega de amor Pues tenemos que pararnos para examinarnos de amor Para ver como estamos de amor Abriendo nuestros corazones Nos ponemos en su presencia Reconociéndonos pecadores Y por tanto necesitados Del perdón y de la misericordia del Señor Tú que has puesto la salvación del género humano En el árbol de la cruz Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que padeciste por nosotros Para que sigamos tus huellas Cristo, ten piedad Tú que cargado con esos pecados Subiste al leño Para que nosotros, muertos al pecado Vivamos en la justicia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios Que para librarnos del poder del enemigo Quisiste que tu Hijo Soportara por nosotros El suplicio de la cruz Concedenos a tus siervos Alcanzar también la gracia de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías El Señor Dios Me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido Una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que pensaban mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Mi defensor está cerca ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos ¿Quién me acusará? Que se acerque Mirad El Señor Dios me ayuda ¿Quién me condenará? Palabra de Dios Palabra de Dios Señor Señor, que me escuche tu gran bondad Señor, que me escuche tu gran bondad Por ti aguanto afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan Caen sobre mí Señor, que me escuche tu gran bondad La afrenta me destroza el corazón Y desfallezco Espero compasión y no la hay Consoladores y no los encuentro En mi comida me echaron hiel Para mi sed me dieron vinagre Señor, que me escuche tu gran bondad Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Miradlo, los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos Señor, que me escuche tu gran bondad Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Dice, id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decidle, el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese es quien me entrega. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces, Judas preguntó, Judas el que lo iba a entregar preguntó también, ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Soy yo, preguntan todos, incluido el tal Judas Iscariote, soy yo. Y Jesús a Judas le dice, tú lo has dicho. No se puede decir más con tan pocas palabras. Hermanos, ese es el gran pecado de la humanidad. Eso fue lo que le costó la vida al Señor Jesús. El yo. Ese yo tan grande que todos llevamos dentro. Que nos convierte en enemigos y rivales unos de otros. En vez de hacernos hermanos, amigos, compañeros del viaje, que es lo que Dios quiere, que es para lo que Dios nos creó. Por tanto, cuando el Señor le responde, tú lo dices, se me ocurre que es una manera de hacerle caer la cuenta a Judas de que existe también el tú, que no se ha percatado, él está tan lleno de su yo, que ese yo le envuelve. Escuchábamos ayer en el rato de Juan que Judas salió de noche. Ese yo que produce la oscuridad del corazón. Una oscuridad tan grande, tan grande y tan densa, que nos impide ver al otro, al tú. Ese yo que nos encierra en nuestras cosas, en lo mío, en mis criterios. Lo que le pasó a Judas. Se ha especulado mucho. ¿Qué pasaría por la cabeza de este hombre? ¿Por qué uno de los doce? ¿Por qué uno que había comido y bebido con el Señor y que había visto y oído lo que hacía? Durante casi tres años. ¿Por qué? Precisamente el por qué. Bueno, igual que Pedro, también. Pedro tiene un yo muy grande. A mí me gusta recordar mucho ese pasaje tan significativo del Pedro queriendo imitar al Señor caminando por el agua. Señor, yo quiero caminar, yo quiero caminar. Y el Señor le invita, ala. Y Pedro se hunde porque pesaba mucho, su yo pesaba, yo, y se hunde. Y tiene que recurrir al tú. También escuchábamos ayer, de boca de Pedro, yo, yo, Señor, yo aquí estoy. A ti no te va a pasar nada porque yo, yo. Y así sucesivamente. Y también, también luego escucharemos, escuchábamos otro día el Domingo Ramos, el Rato de la Pasión, la Triple Innegación, lo volveremos a escuchar el Viernes Santo. Ese yo, hasta con juramento, yo no lo conozco. ¿Veis? Ese yo. Bueno, pues también el de Judas, el yo. Ese yo que, bueno, pues como no encajaba, pues qué sabemos lo que pasaría por la cabeza de Judas Iscariot, de ese yo. Lo malo es que ese yo incluso, aunque el Señor, por eso se me ocurre, le lanzó esa indirecta, por así decir, tú, tú, a ver si caía. Pero no cayó. Y entonces, desgraciadamente, Judas decide, con su yo, retirarse y quitarse del medio, dramáticamente. En cambio, fijémonos, hermanos, lo escuchábamos también en el Rato de la Pasión de Lucas, el Evangelista de la Misericordia, el Domingo este de Ramos, que Pedro, sí que justo en la tercera negación, sintió la mirada del Señor. Y entonces se dio cuenta, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de la monstruosidad que estaba haciendo. Y Pedro se dejó mirar por el Señor. Y esa mirada le cambió ya para siempre. Lloró amargamente y se arrepintió. Pero, fijaos, el príncipe de los apóstoles, el primero, el primer papa, del cual el resto de los papas, hasta el nuestro, Francisco, al actual, mejor dicho, Francisco, todos proceden de ahí, de ese Pedro que se sintió tocado por la mirada del Señor. Judas, en cambio, pensando que no tenía perdón de Dios, pues hasta en eso, su yo le llevó a la perdición. Hermanos, cuando nos disponemos a celebrar estos días ya en comunión con toda la Iglesia, en solemne y sagrado trido pascual, cuando todos estos días, pues todas nuestras ciudades aquí en Madrid, ya desde el Domingo de Ramos, y en tantas ciudades en toda España y en el mundo, pues nos ponemos a salir a la calle, pues en procesión, además de las celebraciones litúrgicas, que es lo fundamental, pero también nuestras procesiones, pues pensemos que eso es una manera sencilla, pero yo creo que muy catequética, de hacer ver al mundo la belleza de nuestra fe. Fijaos que siempre, por cierto, quiero hacer un recuerdo entrañable a este drama que hemos contemplado estos días, la gran catedral de París, ardiendo, fijaos que drama tan grande, siempre las catedrales, igual que las iglesias, han pretendido ser eso, signos de la presencia de Dios entre los hombres. Qué dolor tan grande para nuestros hermanos cristianos que viven en la ciudad de París. Bueno, pero cierro el paréntesis y vuelvo. Digo que normalmente siempre en las iglesias y en las catedrales siempre han estado adornadas con retablos preciosísimos, que eran los catecismos, mediante los cuales se enseñaba al pueblo santo de Dios por la vida de Jesucristo y se le educaba en la fe. Bueno, pues eso también pretende ser nuestras progresiones, catequesis andantes por las calles. De ahí la importancia. Yo el otro día participé en una de ellas, el Domingo de Ramos, con la borriguita, y me quedaba sorprendido la cantidad de miles de personas que habían salido a la calle contemplando. Y yo iba rezando y rezando y pidiéndole al Señor, pues ojalá, ojalá que toda esta gente que te contempla, bueno, pues supongo que unos por curiosidad, como mero espectáculo, otros con un profundo sentimiento religioso, claro que sí, pero sobre todo lo que yo le pedí al Señor, ay Señor, ojalá, ojalá, que como el apóstol Pedro, mi tocayo, ojalá haya mucha gente que sienta tu mirada, tu mirada de cariño, de ternura, de misericordia. Ojalá haya muchos corazones que sintiéndose mirados por ti, Señor, se conviertan de corazón. Por eso también un llamamiento, pues a todos los que participan dentro de las hermandades y cofradías, aquí en nuestra ciudad y en otros lugares, para que no convirtamos nuestras procesiones y nuestras hermandades en un mero desfile de luz, color, sonido, y mucho menos de rivalidad, porque entonces estamos perdidos, sino para que todos, sabiéndonos, como hoy nos decía el profeta, discípulos iniciados, pues tomemos sobre nosotros esta gran responsabilidad, es que salimos a la calle a mostrar la belleza de la fe, salimos a la calle a hacer la fiesta de la fe, a mostrar al mundo entero la gran verdad de nuestra fe, que tenemos un Dios loco, loco de remate, loco de amor a los hombres, que no sabe otra cosa sino amar tanto, que hasta comparte nuestra vida y hasta la muerte, una muerte ignominiosa, para que nos amemos, para enseñarnos a amar. Por eso, que bien, pues cuando el domingo oramos, pues aquí en nuestra ciudad, pues salió la borrequita, recordando aquella entrada sencilla del gran rey, la ciudad santa de Jerusalén, también lo hizo aquí el otro día en nuestra ciudad de Madrid, y luego ese mismo día, pues el impresionante Cristo de la hermandad de los estudiantes, esta noche pues también los gitanos, las tres caídas, mañana pues el gran poder, la macarena, el pobre, y luego más adelante el viernes el Cristo de Minaceli, y la Virgen de los Siete Dolores, y el Santo Entierro, y el Cautivo, y tantas, pues que no nos veamos como rivales, a ver quién lleva el cortejo más impresionante, o el paso más vistoso, no, no, salimos a la calle, no para lucir, no soy yo, no soy yo, aprendamos, soy yo, maestro, claro, ese es tu problema, nuestro yo, desviámoslo para siempre, todos, aprendamos el tú, Señor, el tú, Señor, salgo porque soy tu discípulo, salgo porque tú me lo pides, salgo porque tú me estás exigiendo que con mi vida transformada, transfigurada, convertida, muestre al resto de mis hermanos los hombres la belleza de la fe, y muestre tu rostro misericordioso, tu rostro de un Dios que ama, y que ama para que nos amemos. Termino también teniendo un recuerdo muy entrañable para todas las personas que durante estos días van a participar también en la pasión del Señor en sus propios cuerpos, ¿no?, enfermos, impedidos. Quiero tener un recuerdo muy especial para Luis, el padre de mi querido amigo Pedro, el párroco de Chinchón, que está sufriendo muchos dolores estos días, María, su mujer, que comparte con estos dolores, y en ellos, pues tantos, tantos enfermos que sufren, pues mirad al Señor y dejaos mirar por él, dejaos mirar por el Señor, para que el Señor en estos momentos sea vuestro consuelo y vuestra fortaleza, y todos los que cuidáis de los enfermos, y todos los que también de alguna manera participáis del dolor de los enfermos, dejaos mirar por el Señor, dejemos que el Señor nos mire, nos mire con cariño, y como no también un recuerdo muy entrañable para los que están privados de libertad en las cárceles, el Juego de Santo, nuestro obispo, el Cardenal Osoro, visitará la cárcel de Soto del Real, donde celebrará la Eucaristía y labrará los pies a unos cuantos internos, muy significativo, pues, ves, la mirada del Señor, ojalá también sientan ellos la mirada del Señor, que los libra, que los ama, profundamente, por cierto, recuerdo que también estuve unos años de capellana, en la cárcel de Soto del Real, y me impresionó mucho, ves, la importancia de la mirada, pues, una experiencia que tuve, una chica que en un momento de arrebato, de alucinación por causa de las drogas, pues, pues, mató a su madre a hachazos, y la pobre angustiada me lo contaba, y me decía, fíjate, me miraba con cariño, me miraba con cariño, cuando le daban los golpes, la importancia de la mirada, con cariño. Dejemos, hermanos, dejémonos mirar por el Señor. Y también, un recuerdo muy entrañable para todas las personas que viven solas, abandonadas, por las circunstancias que sean, hermanos míos, hagamos de estos días eso, los días, todos los días del año, pero de manera especial, aprovechando esta pedagogía litúrgica de nuestra madre a la Iglesia, aprovechemos todos estos días para hacer como mi tocayo, el apóstol Pedro, dejarnos mirar por el Señor y llorar amargamente por nuestros egos, por nuestros yoes tan grandes, y erradicarlos de una vez por todas, y sabernos mirar unos a otros como lo que somos, como hermanos, como hermanos, hijos de un mismo Dios, un Dios loco de amor. Con toda confianza, dirijamos a mirada a Jesús levantado en la cruz, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna, y oremos por nosotros y por todos los hombres, les diciendo, Señor, escucha y ten piedad, Señor, escucha y ten piedad. Para que el Señor, que por nosotros murió en la cruz, tenga misericordia ante su Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que aquel, que con su sangre preciosa salvó al mundo, se muestre amigo y defensor de todos los hombres, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que los pobres, los atribulados, los desesperanzados, y todos los que participan de la cruz de Cristo, por sus sufrimientos, encuentren fuerza en la pasión del Señor, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los enfermos, por todos los que les cuidan, sus familiares, para que encuentren la paz del Señor, y todas sus bendiciones, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que cuantos con el bautismo, fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que el mundo obtuviera la redención en la muerte de tu Hijo, concede a cuantos celebramos la pasión, obtener los dones que te hemos pedido. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, y eterno, y eterno, que la paz de Cristo, y eterno, y eterno, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo consigamos sus frutos saludables. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario su deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días de su pasión saludora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos así el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos ahora a sus voces, proclamando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de mi barrio. Llenos está en el cielo, la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu y de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, repartió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, no lo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Haced esto en conmemoración mía, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy, Señor, a tu Hijo Ángel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Y acuérdate también de esos hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, sus esposos, apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unidad fraterna, oramos juntos con toda confianza como el Señor nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Dios. Venga a nosotros tú. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concederos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Gracias. Gracias. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora a llegar, manifestó su apura a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Como en sus manos camines dice, esto es mi cuerpo, pero todo es porque antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora a llegar, manifestó su apura a los hombres, como no hiciera nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor. Salga del encuentro de mis hermanos, dando la vida lo mismo que yo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora a llegar, manifestó su apura a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Dios Todopoderoso, concédenos sentir vivamente que por la muerte de tu Hijo en el tiempo, manifestado en estos santos misterios, confiemos en que tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Hermanos, inclinad vuestras cabezas para recibir la bendición. Señor, concede a tus fieles recibir pronto los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseos los dones futuros para que, perseverando los santos misterios que los hicieron renacer, se sientan impulsados por ellos hacia una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Que paséis todos unos días verdaderamente santos, dándonos mirar por el Santo, por el Justo, por Jesucristo el Señor, lleguemos a la Pascua completamente transformados, transfigurados, renovados. Feliz y Santa Pascua para todos. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.